¿Nos va a contar qué pasó con la policía ahorita? ¿Qué te dijeron? Esa carnal, me dijeron que les dieran dinero, guasú. Sí. Yo como cholo y bandido, guasú. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, ahí les dije. Yo lo que tengo es mío y cuando lo acribillo, nunca brillo, cese. ¿A poco me ven brillar, gente? A chingar su madre los chivas, joto. ¡Corre, tenme, puto! ¡Cajaja! Soy el diablo y no me alcanzan. ¡Corre, pues! Sí. ¿Y qué pasó, Lamberto? ¿Eres el diablo o qué no? No, pa, yo no sé. Ya lo que... Mi respeto para todos ustedes, pa. Yo nunca le he hecho daño a ustedes, nada. En diez se le daño. ¿Ya no le he hecho a los bandidos? Pues ando ahí con tanto bote y por la neta derecha, la fecha para que no me hagan nada, usted. Y, pues, cuando más se toman la parada a ustedes, yo me paro porque no traigo nada. No, padre. No me golpees, por favor, ufichada. Se lo juro que le lavo el carro, lo que quiera. Pero no te hagas malo conmigo. No te hagas nada. No te hagas nada. Pero no te hagas nada.